¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangamery. Bienvenidos a un nuevo día más aquí a mi canal, a nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Play Hitman Absolution. Bueno gente, como recordaréis en el anterior episodio fuimos a Hope, un bar creo que era, y básicamente tuvimos que hablar con el camarero, empujamos a uno sobre otro, se inició una pelea y así llegamos fácilmente a hablar con el camarero, el cual nos dijo que Lenny es, nos dijo básicamente, barbería todos los días a las 12. Supongo que Lenny irá todos los días a la barbería a las 12. Vamos a ver qué tal, qué nos viene en el episodio de hoy. Ahí está, normal, perfecto, vamos allá. Marruecos. Tiene una mano de robótica, tío. A ver, ¿qué es? Verdi. Verdi. Si le pusimos a un tipo Verdi de nombre en clave, normal es que haya volado. Verás, verás lo que has liado, tío, verás. Me fío menos de Verdi, tío. El maletín. Tenemos un problema mucho. No me jodas. No me jodas. No me jodas, tío, en cuanto que veas Verdi es que lo voy a matar, tío. Será tuyo por... Y tres signos de dólar. Joder. Parte 2. El regalo de Verdi. Vuelco tu... MacGarmons. Es una tienda de armas, ¿no? Son mis pistolas, tío. No me jodas. Son mis pistolas, tío. No están en venta, hijo. Son mías. No, salvo que tengas un recimo. Podría llevármelas. No pareces un ladrón. Soy peor que un ladrón. Soy bastante peor que un ladrón. Te diré lo que vamos a hacer. Te las venderé si ganas. En un concurso de tiro a una chica. Depende de la chica. Y el mejor cazador marina mierda al lado de aquí. A ver lo que vales tú. Tenemos que ganar a Lily en un concurso de tiro. Vale, pues... Está ahí aquí. Mis silver ballets. Está guardando... Ah, mis silver ballets. Están guardadas bajo llave. Pues nada. Yo me voy a ir aquí recogiendo toda la munición. Bien, gracias. Y ya está. Joder, que ha sido de la buena educación, capullo. A ver. Hay algo por aquí. Bastante interesante esto, eh. Lo tiene ahí sin llave, pues... ¿Qué quieres? No me jodas. No lo voy a cambiar. Voy a quedar con... El OP-15. Lily. ¡Ay, vaquero! He oído que quieres medirte conmigo. Coge el arma que quieras de esa armería de ahí. Y una vez que hayas elegido tu pipa, vuelve aquí y nos veremos las ganas. Vale. No te preocupes por la munición. Mientras compitas, podrás usar toda la que quieras. ¿Dónde está la armería? Allí. Creo. Tengo la tubería de metal, tío. No, no, no. Me voy, me voy, me voy. ¿Y dónde coño está la armería? No me jodas. Ah, vale. A ver. Vale, tenemos que conseguir eso. Ahí hay una tarjeta de seguramente... Yo creo que voy a ir a por la señorita Lily y ya está. Si la gano, me deberían de dar las pistolas, ¿no? Vence a una chica. El desafío sigue en pie. Participemos en el concurso. A ver. Dame... Qué arma, tío. Qué arma. Dame esta. Probemos esta, tío. A ver si tengo más puntería. Bastante jodido, ¿eh? Bastante buena aquí la señorita. Vale. Vamos allá. Bien. Mierda. Excelente. Vale. Un rival a la altura de Lily. Vale. Recarga. Tiro instintivo. Aquí. 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 Vale. 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 Aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. No, ahí no. Ahí no. Ahí tampoco hay. He fallado dos tiros, pero bueno. No pasa nada. Este arma va bastante mejor que la otra, tío. Vamos a recargar. Me queda un minuto aún. Llevamos 300 puntos. Lo veo que lo podemos conseguir, tío. Uno solo. Vale. Les doy a todos, ¿no? Uh. Bastante 20, tío. Quedan 50 segundos. No. No falles. No falles ahora. Vente bien. 10. Vale. 10. Recargamos. Vale. 3, aunque sea. Cabeza. Uno. No me jodas. Vente bien. Uno. Vente bien. Ya está. Superada. Superada. Perfecto. Y fallo, tío. No me jodas. No, 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 no. Aborta, aborta, aborta. Quería recargar. Para ahora hacer así. Y tener más tiros. Era la arma, tío. Este arma va muchísimo mejor, tío. Objetivo cumplido. 621 puntos. Vale. Me has derrotado claramente. Parece ser. Me llevo las pistolas, ¿no? Vale. Bien. Tenemos un problema mutuo. Tenemos un problema mutuo. Virgi, tío. No. Se está intentando compichar con la agencia para... Joder. Para que nos maten a nosotros y ahora conmigo para matar al colega este. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Me largo, ¿no? Silvers vales recuperadas. Vale. Pues misión completada. Otra misión bastante corta, tío. Solamente con hacer el desafío este de tiros ha completado. Pero bueno, gente. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, consejo, comentario que tengáis me lo dejáis aquí abajo. Y gente, como siempre os digo. Nos vemos en la próxima. Y un saludo. Esperemos que la misión siguiente sea más larga, tío. Porque llevamos dos misiones bastante cortitas. Venga, gente. Nos vemos. Un saludo.